hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show muchísimas gracias a todas las personas que ven mi vídeo quiero mandarle muchas bendiciones y pedirle por favor que se suscriban activan la campanita de notificaciones porque habrá mucho contenido en este canal este vídeo es de un canal de youtube llamado online latino por si quieren ir allá a su canal a ver todos sus vídeos ya tu chave jerry halloween saint malik camila cabello jesse nelson joel pimentel también están listos para comenzar a escribir su historia artística como solista el domingo 8 de mayo ciencio cumplió lo que para muchos fans era una pesadilla de la salida de uno de sus integrantes queremos que sepan que aunque yo él se va y estará persiguiendo oportunidades nuevas somos y siempre seremos hermanos prometieron apoyar a yo él en su nueva etapa lo apoyaremos en su próximo capítulo y siempre será nuestra familia sobre todas las cosas y muchas gracias por ver este vídeo comparte activa la campanita de notificaciones y por favor da un buen like que es muy importante ya tu chave das en el show